Amigos de misvenezola.com La quinta está muy movida últimamente Se acaba de ir Adriana Basini al mismo mundo Elisa de Mosquera se está preparando para el Miss International Y también por supuesto no puede faltar María Ángela Bonani Miss Táchira 2009 Quien parte el 2 de noviembre rumbo a Vietnam Para representar a Venezuela en el Miss Tierra 2010 María Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a misvenezola.com Cuéntanos un poco cómo está la preparación Esas clases de maquillaje, el gimnasio con Richard ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahorita acabamos de terminar una clase de maquillaje y de estilismo Ya más o menos se ven los resultados avanzando En cuanto a gimnasio con Richard Hemos estado ya entrenando dos semanas Yo llegué la semana pasada Vamos mejorando en un 60% Ya eso va a ir poco a poco Hasta días antes de partir Por otro lado estudiando clases oratorias Con el profesor Griseño Armando lo que es el proyecto ecológico que tengo que llevar Así como también la entrevista con el jurado Que se basa también sobre cosas ambientales Y este año pues nos toca el tema del agua Bueno María Ángela, de verdad un placer tenerte Para misvenezola.com Vamos a estar muy pendientes de todo De toda esta preparación Hacerle seguimiento Hasta que salgas el 2 de noviembre Rundo a Vietnam Por supuesto el público muy pendiente De todo lo que será tu participación en ese concurso Y te dejo las cámaras para que saludes A las personas que siguen Todas las incidencias del Mis Venezuela Y de ustedes en el exterior A través de misvenezola.com Bueno un saludo y un beso A todas las personas que nos siguen A través del misvenezola.com De verdad muy agradecida Chao